Número 2 bueno pues ahí está él haciéndome lo que es la leña como ustedes saben muy bien pues yo no la puedo ocupar él viene de trabajar ahí está lo que es su sierra delve ahí él anda en su bicicleta ahí anda él en su bicicleta ahí anda su ayudante él se dedica a ocupar lo que son los motosierras hace madera, leña, reglas de todo va a ser y pues es un señor que tiene mucha experiencia esta leña tiene más de hay algunos que tienen dos años algunos que tienen un año de estar allí algunos meses porque esos son los nudos que no se pueden cortar con la hacha pues porque están demasiado duro, ¿verdad? entonces ya con la sierra pues ya se lo lleva todo bien fuerte el sol va ahorita que después de que termine él vamos a ir a ordenar la leña está quedando bien bonito los trocitos que está haciendo va ahí está él partiendo los tembleños pequeños a modo de que yo los venda por manojo o ya sea por tarea eso es lo que lleva y acababa de empezar pero no hace mucho que él empezó a modo de que yo los venda por ¡Gracias! 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 Prácticamente me dijo que va a venir mañana en la tarde va a terminarme todo esto, ¿verdad? Como les digo, este, pagar aquel... con lo que ocupen la motocicleta la motocicleta, perdón a sólo pagar la mano de obra pues sale un poco más barato, ¿verdad? Porque miren, este, fue poco lo que hizo, pero para el ratito se hizo Mírenme Ya estos leños, ya los vendo yo por tarea o por... Dicen que tenía gasolina, eh, tal vez yo estaba tomando yun Y toda, que prácticamente la leña está seca Vean estos dos Esto lo compran en las tortillerías Están Estos cositos lo compran en la tortillería Ya sólo lo voy a dejar o lo vienen a tres formas rojos Por ejemplo, acá hay uno Dos, lo de tres, cuatro leños hay aquí, vean Esto lo paso por cuatro leños Aquí hay lo de tres leños, ya serían siete Casi me hizo lo de un cuarto Estos están bien bonitos, vean Esto sí, ya casi lo de un leño normal, pero aquí le saco lo que son dos leños Porque si está bien grueso Ya después con la hacha Ya sólo se le empareja Si yo lo quiero más delgado, pues está bien así Pero para mí está bien así Porque póngale que aquí lo hago pasar por dos leños Y ahí nada más Quiero ver Él quería terminar todo, hacer todo esto, ¿verdad? Pero como venía de trabajar Esto está duro todavía Está podrido por dentro, pero está duro todavía Vean Vean Aquí está podrido Pero está macizo el palito condenado Pero está macizo el palito condenado Aquí le llamamos a esto, le llamamos a serrinde Esto es lo de Lo que saca, lo de los casitos que Que tira la leña, vean Aquí le dicen a serrinde Esto sirve para hacerle nido a los pollos Para echarle donde Si uno tiene un corral de De los pollos, ¿verdad? Como ellos hacen su necesidad Entonces se les tira ahí, vean Ya cuando hacen sus necesidades Lo echan ahí, esparza, los recoge Bueno, lo va a tirar y ya está Vean un ratito Ahorita está un poco fuerte el sol Este... por esto Mira, esto es un poquito Esto entra de abajo el pomal Para que dé brazo Vieran de que, este, solo por este poquito Lo que él me cobró fueron 15 quetzales Porque como ya solo es de venir a hacerlo Y todo lo que es la gasolina, el aceite, todo eso Y lo que es la montisierra, pues yo la tengo Me dijo que él me iba a cobrar Lo que eran 15 quetzales 15 quetzales para mí, pues, este Imagínese que para una tarea Se está pagando así, con la hacha Se está pagando lo que es 50, 60, 70 quetzales Dependiendo como esté la leña Pero como gracias a Dios Pues ahorita ya está la sierra Pues ya no me voy a estar complicando mucho con eso, ¿verdad? Con lo de la leña Y como dice el don, pues Es de la mejor marca Es una, es una motosierra de Que está capacitada para estos trozos Y va a tirar esta basura Aquí es solo de ir a guardarlas Porque planto aquí para que en la ver Ahorita ya en la ver Porque si calienta Calienta bastante Pues así que sería bastante, ¿verdad? Pero si pesa alto Aquí está lo que es el aceite para la cadena Lo que es el aceite para el motor Esto va mezclado con gasolina Este aceite va mezclado con la gasolina Ya revuelto, se ha hecho Ahora el aceite esto se le echa Acá en la cadena Bueno, yo sí estaba viendo que él estaba haciendo, ¿verdad? Como él es un don Que ya lleva años trabajando en eso Pues él hace madera Hace reglas Hace leña Hace de todo Un poco hace él, ¿verdad? Entonces él más o menos conoce la madera Y cómo hacerla y todo eso, ¿verdad? Y aquí están lo que son sus llaves Primeramente Dios, yo pienso de que pues Este, como dice él, es cuestión de práctica Este, yo pienso que Ah, voy a hacer lo imposible Imposible y lo posible de aprender, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando uno nace No nace aprendiendo Uno tiene que aprender Y pues primeramente Dios, yo voy a aprender, ¿verdad? Este, ya media vez yo sabiendo utilizarla Pues ya no voy a andar molestando a nadie Para que me venga a hacer las cosas, ¿verdad? Pero ahorita él me dijo que él me va a estar ayudando Cuando yo tenga leña Este, yo tenga leña para hacer O tenga que ir a hacer, cortar un árbol Pues él también trabaja así Ya solo le pago lo que es su día Y él me va a hacer mis leña Me dijo, cuando usted tenga Yo tenga tiempo, me dijo, solo me avisa Por ejemplo, ahorita le había avisado Fíjese que quiero que me vaya ahí Ese día que le dije que me viniera Hermana vino Me dijo, voy a llegar tal día Cabal ese día vino Ayer pues le dije Me dijo que no podía Entonces vino que lo que fue el día de hoy Yo voy a salir de trabajar aquí a las 11 Estoy en la casa Allá por su casa Me dijo, me vaya, ¿está bien? Entonces ya luego vino ahora Vino a hacer eso, ¿verdad? Entonces él va a venir a continuar a terminar todo Solo que ahorita pues tiene que ir a hacer otro mandado Y ya luego pues este Me va a sacar todo Lo que son los trozos que están hasta allá al fondo Esto que está aquí Lo va a hacer leña todito, todito Lo va a hacer de una vez leña, ¿verdad? ¿Qué pasó? Uno no está acostumbrado Cuando uno no está acostumbrado Pues este, como que no tiene práctica En lo que son Como les dijera No tiene agilidad uno Pues uno lo siente pesado Y quizás hasta le da dolor de brazo uno Pero sí pesa Me partió Uno Uno de estos Me partió un mediano Y otro pequeño En un ratito con esto cierre Este Como les digo, ¿verdad? Cuando uno no tiene práctica Uno siente que pesa y todo eso, ¿verdad? Pero ahí va uno aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Pero bien, digo yo que no es nada Es algo que si uno tiene que tener precaución Porque si uno no tiene precaución También puede pasar algo así Algo que uno, pues, ni se lo imagina Yo ni imaginarme lo quiero Pero, miren, primeramente Dios Pues Dios sabe la necesidad de cada quien, ¿verdad? Y las ganas, Dios, que le da bien Y las ganas de aprender, ¿verdad? Entonces yo pienso de que este Echándole ganas, pues, si va a aprender uno Bueno, vamos a dejar este video por acá Pues yo voy a estar ahí Enfocando cuando él me venga a hacer todo lo que dice esta leña Él me dijo que por esta leña Por todo Aquí me salen como unas dos o tres tareas de leña todavía Porque los trozos son bien grandes Y allá tengo más Allá todo lo que es al tope de la pared tengo más Entonces él me dijo que por todo eso Me va a cobrar lo que son cincuenta ¿Qué sales? Qué bendición pienso yo, ¿verdad? Y yo le dije que cobraba lo que era su precio Porque tampoco me voy a aprovechar de él No, hijo, yo cincuenta que sales le cobro Porque usted tiene la sierra, tiene lo que son el aceite Tiene la gasolina, usted lo pone todo Yo lo único que puedo hacer es la mano de obra Entonces yo lo voy a cobrar cincuenta que sales por todo Imagínese, tres tareas a sesenta Me salen como ciento ochenta, casi doscientos y cincuenta Esta calidad Adiós